¡Oh, oh, oh! ¡América la fiesta! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡América la fiesta! ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! Como ya es tradición en partidos que juega nuestra selección La industria licorera del Cauca dispuso pantallas gigantes en todo el departamento Para que algunos caucanos disfruten de los logros deportivos de nuestra selección Genial, me parece súper bacano que estén apoyando a nuestra selección Colombia cada vez más Esta fecha de la Copa América, la más esperada desde el Mundial 2014, tenía un sabor a revancha El desarrollo del partido, todo un espectáculo, el resultado, el mejor Sí, Colombia, sí, sí, también ¡Bol! 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 Muy chévere que hagan esta clase de eventos para poder mirar nuestro partido, me parece muy bien ¡Bol! 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 Industria licorera del Cauca, siempre con los caucanos, siempre con nuestra selección El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohibida la venta a menores de edad